Ay que amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más puro que el de un niñito Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habla Si Dios con ser tan puro hablan de él Que no dirán de ti que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Cuando no haya ramos Bebe mami Deja que tú ve el mundo Hable de ti Y con que tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo mami Ven donde mí Que si ahí estoy Ñoñito Es desde ti Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñitos Ñoñitos Y porque yo sea ñoñito No es que me van a amarrar No es que me van a amarrar Si hay un papá No es que me van a amarrar Yo yaito Mamita buena, yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo hablan Si Dios con ser tan puro hablan de él Que no dirán de ti que eres mujer Dios no bebe cerveza, pero tú sí Tú cuando no haya ramo, bebe móvil Deja que todo el mundo hable de ti Y con quien tú me quieras, yo soy feliz Dame un abrazo mami, ven donde a mí Que si hoy yo estoy ñoñito, gracias a ti Ñoña tú, ñoño yo, somos los dos Ñoñito, ñoña tú, ñoño yo, somos los dos Ñoñito, ñoño tú, ñoño yo, somos los dos Ñoñito, ñoña tú, ñoño yo, somos los dos Ñoñito, ñoño yo, ñoño yo, somos los dos Ñoñito, ñoño yo, somos los dos Ñoñito, ñoño yo, ñoño yo, mío yo, somos los dos Ya volvió Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría a buscar un paraíso para vivir ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta, parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo Porque ella vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó Porque ella vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó El dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes, hoy yo mismo no me creo que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido y ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes, hoy yo mismo no me creo que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido y ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó Pero ayer, cumplió un año de casada, fue tan reconsiderada que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando por el bien del matrimonio, ella es su marido y yo No he podido ni tocarla, el marido va muy atento y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo, al que ya siempre ha querido como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre, solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto, estoy sufriendo amargada Estás escuchando al símbolo Ay Dios mío, por qué motivo tengo que sufrir así Ay Dios mío, por qué motivo tengo que sufrir así Si hoy vine a enamorarme, de quien no me quiere a mí Si hoy vine a enamorarme, de quien no me quiere a mí Si será como un castigo, vivir mi vida amalgado Si será como un castigo, vivir mi vida amalgado Si la mujer que yo quiero, no hay que tenerla a mi lado Si la mujer que yo quiero, no hay que tenerla a mi lado Ella se fue para siempre, dejando una amarga pena Como a la de a mí me ha atado una invisible cadena Este amor que yo te tengo En vez de acabarse crece Como dinero prestado A los más altos de intereses Mami, mira cómo está Don Iberral, solterito, él está llorando por ti Esperando tu llamada, me he pasado noche y día Esperando tu llamada, me he pasado noche y día Y así se ha ido acabando, entera la vida mía Me pidió que no la espere, porque ya ella no volvía Sus caderas y misiles me han seguido atormentando Y este amor por interés se me ha seguido atormentando Es que se ha pasado el tiempo Y sin pasar inventario Yo sé que mi amor por ella es un amor millonario Yo sé que mi amor por ella es un amor millonario Yo sé que mi amor por ella es un amor millonario El Peter me lo decía Es un amor millonario Rodicón lo repetía Es un amor millonario Y Papo me lo decía otra vez Es un amor millonario Francisco me lo decía Es un amor millonario Tengo Cuira lo repetía otra vez Es un amor millonario Rufina me lo decía Es un amor millonario Bernardo me lo decía otra vez Es un amor millonario Y Cori me lo decía, caché Es un amor millonario Y Lolo lo repetía también Es un amor millonario Montilla me lo decía también Es un amor millonario Y Vivi me lo decía, caché Es un amor millonario Y yo no sé lo que hacer Y yo no sé lo que hacer Mi vida se está acabando Porque se fue mi mujer Todo lo veo distinto Desde que ya se me fue Todo lo veo distinto Desde que ya se me fue Paso las noches pensando Ay, se me fue mi mujer Ay Ya yo no vivo sin ella Quiero que vuelva otra vez Hay día y noche sufrir Ay, yo quiero a mi mujer Amor, 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 eso que sí Siento por ti A-M-O-R Amor, 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 es lo que siento por ti A-M-O-R Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 lo que siento por ti Vuelvo y te digo que Yo sé cómo hacerlo Esto está duro, cañón Estás escuchando al símbolo Es mío, es mío, quiero que vuelva Es mío, quiero que vuelva otra vez Es mío, quiero que vuelva Quiero que vuelva otra vez Hay día y noche sufrir Quiero ver a mi mujer 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 Todo lo veo de ti Amor, 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 eso que siento por ti A-M-O-R Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 lo que siento por ti A-M-O-R Amor, 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 eso que siento por ti A-M-O-R Amor, 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 eso que siento por ti A-M-O-R Amor, 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 eso que siento por ti Ojalá que los dos sean felices Que el mundo les sea distinto Que el destino los una por siempre Y se olviden que ya yo me siento Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haga pedazo mi vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Juan Bautista que un día fue tu dueño Música Y algún día tu vas a la iglesia Donde el cura en la zona nuestra vida Tú le reyes un poquito a mi alma Y le pones una vela incendida Si al llegar llorando a tu casa Te preguntan que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Este macho que un día fue tu dueño Estás escuchando a mi estímulo Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Ay que mujer tan chula La que yo tengo Que mujer tan chula La que yo tengo Y siempre me pagan Lo que yo me debo Y siempre me pagan Lo que yo me debo Ay mami Ay mami Si voy a la barra Tiene una botella Si voy a la barra Tiene una botella Si yo no la pago Me la paga ella Si yo no la pago Me la paga ella Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Espero que vuelva De verdad me quiere Espero que vuelva De verdad me quiere Para que me sobe A donde me duele Para que me sobe A donde me duele Ay mami 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 Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami A veces de noche, de la mitad grito, a veces de noche, de la mitad grito Para que le cante, con el quejadito, para que le cante, con el quejadito Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Yo te quiero mucho, y no se te grita, yo te quiero mucho, y no se te grita Nunca te me vayas, dégale la vida, nunca te me vayas, dégale la vida Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, así Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami No busque amor a prisa, que no lo ha de encontrar Él sabe en el momento que tiene que llegar Si no llega el principio, espéralo al final Tú tienes un amor, y está en algún lugar Tú tienes un amor, y está en algún lugar No busque amor a prisa, que puedes encontrar Una farsa ilusión, que habrá de lamentar Porque al pasar el tiempo, lamentará terror A quien no amaste, nunca le has dado lo mejor A quien no amaste, nunca le has dado lo mejor Si busque tan a prisa, el amor de tu vida Solo conseguirás, engañarte tú misma Un amor verdadero, felicidad te inspira Pero un amor fingido, te amargará la vida Son días amas a alguien, que a ti no te ha de amar No le reproches nada, y déjale marchar Amor no es compromiso, es algo liberar Para no ser felices, tienen que amarse igual Para no ser felices, tienen que amarse igual Por eso es que te digo, con mi buena intención Espera con paciencia, sin desesperación Hallarán este engaño, estrictezas y dolor Y tú al fin del camino, hallarás ese amor Y tú al fin del camino, hallarás ese amor Se busca tan a prisa, el amor de tu vida Solo conseguirás, engañarte tú misma Un amor verdadero, felicidad te inspira Pero un amor fingido, te amargará la vida 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 Estás escuchando al símbolo Como han cambiado las cosas Aquí en mi linda Quisqueya Mi nena que era tan buena Y hoy que distinta está Ni me mira, ni se ríe Ni me habla igual que ayer Y yo que la quiero tanto No sé lo que voy a hacer Yo estoy viviendo una vida Que no tiene explicación Por eso la estoy llamando Para que me dé la solución Ven, ven, ven Que quiero hablarte de mi vida Que quiero amarte Yo quiero hablarte Sí, corazón Yo quiero amarte Mi vida Yo quiero hablarte Yo estoy viviendo una vida Que no tiene explicación Por eso la estoy llamando Para que me dé la solución Ven, ven, ven Que quiero hablarte Sí, mi vida Yo quiero amarte Yo quiero hablarte Amor de mi vida Yo quiero hablarte Ven, ven, ven 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 En caballos blancos No vuelve a volar Aunque ahora tenga Un nuevo cariño En ellos hay llantos Guardarás Guardarás suspiro Quisiera olvidar Pero no has podido Tendrás que llorar Soñando conmigo Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Para que no tengan Que verte llorar Que verte llorar Trata de olvidar Tu viejo cariño Y a ese mirbar Que ahora es tu marido Tendrás que besar Piñendo cariño Pero has de llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Por el pequeñuelo Sigue en los suspiros Porque ese pañuelo Es demasiado fino No dispensa el duelo De lo que has perdido Sigue en los recuerdos Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Para que no tengan Para que no tengan Que verte llorar Trata de olvidar Tu viejo cariño Y a ese mirbar Que ahora es tu marido Tendrás que besar Teniendo cariño Tendiendo cariño Pero has de llorar Soñando conmigo Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Soñando conmigo Soñando conmigo Yo quiero que me lo digas Yo quiero que me lo digas Porque si esta decidida Por ti decidido estoy A comprometer mi vida Y a morirme Por tu amor Por tu amor Pierdo la vida La gloria Si hay que perderla Yo comprometo mi vida Solo por tenerla a ella Yo comprometo mi vida Solo por tenerla a ella Por ti Yo pierdo la vida Por ti Yo vivo sufriendo Por ti siempre estoy sintiendo Lo que por nadie he sentido Yo quiero que tu me digas Lo que vas a hacer conmigo Si me va a dejar morir O me va a dar tu cariño Yo no encuentro el camino Cuando salgo de tu casa Porque tu eres la muchacha Que a mi me tiene perdido Si quieres que sea tu amigo Yo quiero que me lo digas Porque si esta decidida Por ti decidido estoy A comprometer mi vida Y a morirme por tu amor Por tu amor Pierdo la vida La gloria Si hay que perderla Comprometo mi vida Comprometo mi vida Solo por tenerla a ella Yo comprometo mi vida Solo por tenerla a ella Porque estas escuchando El símbolo No, no No me digan nada No, no No me digan nada No, no No me digan nada Si me falta roche Mi vida se acaba Si me falta roche Mi vida se acaba No, no No me digan nada No, no No me digan nada Si me falta roche Mi vida se acaba Si me falta roche Mi vida se acaba Dios mío por favor Oye lo que pido Dios mío por favor Oye lo que pido Consélvame a roche No me des castigo Consélvame a roche No me des castigo No, no No me digan nada No, no No me digan nada Si me falta roche Mi vida se acaba Si me falta roche Mi vida se acaba Se me fue Teresa Ya no me hace falta Se me fue Teresa Ya no me hace falta Porque tengo a roche Que es la que me mata Porque tengo a roche Que es la que me mata No, no No me digan nada No, no No me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo Si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice Carlito mi amigo Eso me lo dice Carlito mi amigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba No me digan nada, no me den consejo No me digan nada, no me den consejo Si me falta Rochi, de pena me muero Si me falta Rochi, de pena me muero No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Ven Rochi, ven mami, pégate de mi Ven, abrázame así, pegadito Toma, toma, toma Dame, dame, dame mami Toma, dame, toma, dame Rochi mami, tu sabes que yo soy tuyo Se me fue Teresa, ya no me hace falta Se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata Porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo Si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Tengo ganas de tirarme al piso Y ponerme a llorar Recordando lo que me hizo Y por qué me pago mal Pero adiós que es justiciero Y que todo lo sabe Sabe que yo era sincero Y fuiste la que faltaste Me estaba tomando el pelo Diciendo que me quería Mientras yo te era sincero Lo tuyo era hipocresía Que mi pobre madrecita Muchas veces me peleabas Decía que no era sincero Y que todavía no me amas Yo no niego que te quise Yo no niego que te quise Que fuiste mi adoración Oye Teodoro sigue para arriba Lejos, 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 lejos Más allá de la bachata Más allá de la bachata Más allá de la bachata Me estaba tomando el pelo Diciendo que me quería Mientras yo era sincero No tuviera hipocresía Que mi pobre madrecita Muchas veces me peleaba Decía que no era sincera Y que también no me amabas Yo no niego que te quise Que fuiste mi adoración Más no tienes sentimientos Y me diste el corazón Que el mader no lo puedo aguantar Que me duele que no que llora Mientras tú te estás riendo en mi cara Pero un día me la va a pagar Mientras tú te estás riendo en mi cara Pero un día me la va a pagar Hola mis amigos Yo soy Teodoro Reyes Y quiero que sigan escuchando la buena música Con mi hermano El Símbolo El único terrestre que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador con respaldo popular Tras los platos El control bajo techos El estratega El más imponente El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo ¡Cojo yo! ¡Cojo yo!